...terminar mi discurso en esta palestra que es... ...signor, sí, de libertad de expresión. Por favor, señor presidente. Señores diputados, la paz es única, es como el amanecer, como el canto de las aves, como las flores de mar, señores diputados. Luchad por él. Con gran pesar les comunico que hemos perdido la mitad del territorio.